Familia bella como están, bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que cada uno de ustedes esté gozando de buena salud, Dios me los bendiga a todos, el día de hoy quiero mostrarles estas tendencias de la temporada que les van a favorecer mucho si tienes curvas o si tienes unos rollitos o si tienes barriguita o si tienes espalda, más allá de las tendencias de la moda siempre uno tiene que escoger las piezas adecuadas, que se adapte mejor a nuestra silueta y que potencien nuestros puntos fuertes. Por ejemplo, es muy importante utilizar los vestidos midi y los monos para tener una cintura ceñida porque de esta forma va a resaltar más nuestra silueta y embellecer nuestras curvas. También si tenemos pecho muy grande vamos a tener que utilizar los escotas en forma de V, si tienes mucho pecho te vas a ver muy favorecida y también van a alargar y estilizar más la figura visualmente. Los colores, ya saben que los colores para vernos mejor estilizadas son los colores que favorecen más nuestra piel y que combinan con ella, de acuerdo a nuestro color de piel. También los vestidos sueltos que sean ceñitos debajo del pecho porque dan una forma muy bonita, hay que escoger el mejor modelo que resalte la cintura pero que disimule también los rollitos, la tripita y los muslos anchos. Te dejo acá con esos modelos, escoge cuál es el que más te gusta, cuál es el que más adapta a tu cuerpo y pues no olvides dejar tu like y dejar tu comentario, qué es lo que te parece nuestros vídeos. Un abrazo grande, bendiciones y si no estás suscrito te invitamos a suscribirte. Un abrazo grande, bendiciones y si no estás suscrito te invitamos a suscribirte. Un abrazo grande, bendiciones y si no estás suscrito. Un abrazo grande, bendiciones y si no estás suscrito.